12 signos y síntomas de hipotiroidismo. ¿Cómo se trata y se diagnostica? Los problemas con la glándula tiroides son comunes. Al menos el 12% de las personas sufrirán de una alteración tiroidea a lo largo de su vida. El hipotiroidismo es más frecuente en la edad adulta, aunque también los niños pueden ser víctimas de ella, incluso en los recién nacidos. Es 8 veces más común en mujeres que en hombres, y cuyos síntomas son capaces de afectar tu calidad de vida, rendimiento laboral y perjudicar seriamente tu salud si no la atiendes a tiempo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La glándula tiroides es una pequeña glándula en forma de mariposa, que se encuentra en la parte delantera de nuestro cuello. Esta glándula es la responsable de producir las hormonas tiroideas, las cuales intervienen en casi todos los órganos de nuestro cuerpo, en nuestro metabolismo, y son necesarias para las funciones naturales de nuestro cuerpo. Ahora bien, cuando ocurre un problema que ocasione que la glándula tiroides no produzca las hormonas tiroideas adecuadamente, se presenta el hipotiroidismo, que es el nivel de hormonas tiroideas por debajo de lo necesario para hacer que nuestro cuerpo funcione normalmente. Desde problemas autoinmunes hasta deficiencias nutricionales, las causas son muy diversas. Sin embargo, a continuación te mostraremos los 12 signos y síntomas que debes aprender para reconocer el hipotiroidismo, para que puedas consultar a tu médico y recibir el tratamiento cuanto antes. Número 1. Aumento de peso sin motivo aparente. Si comes grandes cantidades de carbohidratos, grasas y además tienes un estilo de vida con muy poca actividad física, es muy probable que aumentes de peso. Sin embargo, cuando te mantienes en una dieta balanceada y una actividad física moderada, y aún así continúas ganando tallas de cintura, cuidado, puede que los niveles de tus hormonas tiroideas se encuentren por debajo de lo normal. Una de las funciones que tienen las hormonas tiroideas es la de regular el metabolismo. Cuando hay bajos niveles de hormonas tiroideas, nuestro metabolismo se hace más lento, y en lugar de quemar las calorías para producir energía de forma normal, las toma y las almacena en forma de grasa corporal, y por lo tanto, hay un aumento de peso. Por esta razón, no importa la cantidad de calorías que consumas, tu cuerpo las almacenará en su mayoría como grasa. Un ejemplo de esto es un estudio realizado en la India en el 2011, el cual demostró que las personas que habían sido diagnosticadas con hipotiroidismo ganaron alrededor de 7 a 14 kilogramos, solo en el primer año de haber sido diagnosticados. Ahora bien, si has intentado bajar de peso y pareces no obtener buenos resultados a pesar de tus esfuerzos, quizás sea hora de consultar con tu proveedor de salud para realizar una simple prueba de sangre y conocer los valores de tus hormonas tiroideas. Número 2. Cansancio o agotamiento físico constante. Sentirse cansado luego de una jornada extenuante es algo normal, y de hecho esperado. Sin embargo, cuando el agotamiento no parece corresponder a las actividades físicas realizadas, puede que tu cuerpo te esté indicando que hay un problema. En el hipotiroidismo, el agotamiento es uno de los síntomas más comunes. De hecho, un estudio publicado en la Journal of General Internal Medicine señaló que al menos el 50% de las personas que sufren hipotiroidismo se sienten constantemente cansados, mientras que otro 42% afirman que duermen más de lo habitual. Incluso, en la naturaleza es el mecanismo que utilizan los animales que invernan para dormir largos periodos de tiempo. Se demostró que estos animales durante su invernación tienen niveles muy bajos de hormonas tiroideas, con lo cual es posible dormir largos periodos de tiempo y a un metabolismo muy lento, con lo cual pueden sobrevivir quemando su propia grasa corporal como fuente de energía. No obstante, ya que los seres humanos no tenemos por costumbre invernar, este mecanismo en realidad es un serio problema a nuestra calidad de vida. E incluso muchas personas con hipotiroidismo afirman que el agotamiento constante interfiere en sus actividades diarias. Un estudio realizado en Grecia evaluó a 138 adultos con hipotiroidismo, quienes afirmaron no solo tener agotamiento físico, sino que además el cansancio limitaba sus actividades, ya que experimentaban poca motivación y constante cansancio aumentar. Así que si a pesar de tomar una siesta durante la tarde y dormir tus horas nocturnas completas, continúas experimentando un inexplicable agotamiento, te recomiendo que vayas con tu médico, ya que podría ser una señal de algo más. Número 3. Estreñimiento. El hipotiroidismo también puede afectar a los movimientos de tu colon, que permiten que evacúes regularmente. Si estos movimientos intestinales se hacen más lentos, sufrirás de estreñimiento. Se ha comprobado que al menos el 17% de las personas con hipotiroidismo tendrán estreñimiento, mientras que el 20% de ellos percibirán que su estreñimiento va empeorando a causa del hipotiroidismo. Este problema, por lo general, no es el síntoma más característico del hipotiroidismo. Sin embargo, suele ir acompañado de otros síntomas. Así que no te preocupes demasiado si solo tienes estreñimiento. Prueba con comer más alimentos que contengan fibra y bebe más agua. Si esto no funciona, puedes utilizar laxantes naturales. Ahora bien, cuando estas medidas fallan y tu estreñimiento ha ido empeorando y además se han añadido síntomas como vómito o dolor de estómago, es mejor que acudas al médico cuanto antes. Número 4. Problemas de memoria y concentración. Cuando las hormonas tiroideas se encuentran en niveles más bajos de lo normal, nuestras habilidades cognitivas se ven seriamente afectadas. De hecho, muchos pacientes con hipotiroidismo aseguran sufrir de confusión mental recurrente y problemas para concentrarse. Un estudio realizado en los Estados Unidos evaluó un grupo de pacientes con hipotiroidismo, de los cuales el 22% de ellos manifestó que presentaban dificultad para realizar cálculos matemáticos habituales. Otro 36% afirmó que tenía la sensación de pensar más lento de lo acostumbrado. Sin embargo, el 39% declaró que tenía problemas con su memoria. Algunas investigaciones sugieren que esto ocurre debido a que nuestro cerebro parece utilizar las hormonas tiroideas para realizar ciertas funciones. Por lo tanto, cuando estas se encuentran en niveles bajos, ocurren cambios en la estructura y funcionamiento de nuestro cerebro. Sin embargo, este mecanismo todavía no está muy claro. Se han reportado en la literatura médica diferentes alteraciones cognitivas en las personas con hipotiroidismo, tales como inteligencia, problemas de atención y concentración, memoria, función perceptiva, lenguaje, función psicomotora y función ejecutiva. Sin embargo, la memoria es la que resulta siempre más afectada, sobre todo la memoria verbal. El tratamiento con hormona tiroidea suele ser eficaz. Algunos estudios de imágenes proporcionan evidencia de que la estructura y función del cerebro están alteradas en pacientes hipotiroideos, flujo sanguíneo cerebral y función global en particular en regiones cerebrales que participan en la atención. La memoria de trabajo y la velocidad motora. Un trabajo científico realizado recientemente en la Universidad de Filadelfia, demostró que todos los déficits de memoria, de trabajo y la resonancia magnética funcional anormal, mejoran después de 6 meses de tratamiento. Número 5. Caída del cabello. Nuestro cabello tiene un tiempo de vida útil bastante corto. Es por esta razón que diariamente perdemos al menos 100 naturalmente. Esto no lo notamos, porque a medida que perdemos cabellos viejos ocurre un recambio en nuestros folículos, que estimula el crecimiento de nuevas hebras de cabello. Sin embargo, en el hipotiroidismo recordemos que nuestras hormonas tiroideas alteran nuestro metabolismo, haciéndolo más lento, y nuestros folículos capilares se ven muy afectados por eso. Cuando la hormona tiroidea se encuentra en niveles bajos, nuestros folículos capilares dejan de regenerarse, lo que resulta en áreas de calvicie o en la disminución del volumen de nuestras cabelleras. Un estudio realizado en la India en el 2013 encontró que entre el 25 al 30% de las personas que acudían a un especialista en calvicie tenían niveles de hormonas tiroideas bajos. Otro estudio encontró que al menos el 10% de las personas con hipotiroidismo desarrollan el engrosamiento de las fibras capilares. Ahora bien, puedes sospechar de hipotiroidismo cuando tu cabello comienza a presentar cambios inusuales en el patrón de pérdida o crecimiento. Si te identificas con esto, acude al médico para que éste evalúe tus niveles hormonales. Muchos patrones de calvicie ocurren por alteraciones hormonales, especialmente las tiroideas. Número 6. Dolor y debilidad en músculos y articulaciones. Lo que ocurre durante el hipotiroidismo es que tu cuerpo comienza a trabajar en un estado catabólico, en el cual toma la masa en los tejidos para producir energía. Especialmente, la masa muscular puede verse afectada con la disminución de las hormonas tiroideas, lo que ocasiona la descomposición de los músculos, lo cual se manifiesta con la disminución de la fuerza muscular, debilidad y dolor en los músculos. Es posible que comiences a presentar calambres, aún sin realizar ninguna actividad física que los justifique. Sin embargo, estos síntomas mejoran rápidamente, luego de comenzar el tratamiento tiroideo. El dolor muscular es normal y común luego de realizar ciertas actividades físicas extenuantes. No obstante, cuando el dolor inicia sin una actividad física previa, es recomendable acudir por asistencia médica, ya que este puede ser un signo de hipotiroidismo. Número 7. Periodos menstruales irregulares. Una característica importante del hipotiroidismo es que interfiere en la regularidad de las menstruaciones, tanto en la frecuencia como en la cantidad de flujo menstrual. De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Colorado demostró que al menos el 40% de las mujeres que tenían bajos niveles de hormonas tiroideas desarrollan irregularidad en sus menstruaciones, tanto en frecuencia como en la presencia de sangrados más abundantes. Esto fue corroborado a través de un estudio en Grecia, en el cual obtuvieron resultados similares, en donde el 30% de las mujeres con hipotiroidismo tenían también periodos irregulares y pesados, luego de haber sido diagnosticadas con hipotiroidismo. Esto ocurre debido a que la hormona tiroidea puede afectar el ciclo menstrual al interactuar con la efectividad de otras hormonas. Si tenías periodos menstruales regulares y de pronto estás presentando menstruaciones muy abundantes o que no responden a la normalidad de tu ciclo, ¡cuidado! Tu cuerpo te está alertando de que es hora de acudir a tu consulta médica. Número 8. Sientes mucho frío. ¿Te has fijado que después de hacer ejercicio tu cuerpo se siente más caliente que antes de iniciar el ejercicio? Esto es gracias a la quema de calorías. Ahora bien, una persona con hipotiroidismo suele sentirse más fría de lo normal. Y una vez más, vemos como nuestro cuerpo es alterado por la disminución de las hormonas tiroideas. Resulta que nuestro calor corporal es una manifestación ocurrida por el consumo de calorías por parte de nuestro metabolismo. Sin embargo, cuando las hormonas tiroideas están en niveles bajos, también disminuye nuestra tasa metabólica basal. Por lo tanto, disminuyen la cantidad de calorías quemadas, y sí, también el calor corporal que produce normalmente. De hecho, esta sensación es manifestada al menos por el 40% de las personas con hipotiroidismo. Así que si tú u otra persona ha notado que tu piel está más fría de lo normal, quizás sea hora de que acudas a consulta médica, pues tus niveles de hormonas tiroideas pueden encontrarse disminuidas. Número 9. Resequedad en la piel. De la misma manera que nuestros folículos pilosos son afectados por los niveles de hormonas tiroideas, nuestra piel es afectada por el retardo de la renovación de las células de nuestra piel. Esto ocurre debido a que cuando el nivel de nuestras hormonas tiroideas se encuentra en niveles inferiores al normal, se rompe el ciclo normal de regeneración. Por lo tanto, la piel vieja tarda más en desprenderse, dando un aspecto seco y escamoso. De hecho, un estudio demostró que el 74% de las personas con hipotiroidismo presentan piel seca. Además, el 50% de los evaluados en este estudio afirmaron que en el último año sin recibir tratamiento, la sequedad en su piel había empeorado. Otra enfermedad que tiene lugar en los problemas de tiroides es el mixedema, que es una erupción hinchada y enrojecida en la piel. La piel seca por sí sola no es un signo de alarma para sospechar de hipotiroidismo, así que no te preocupes demasiado si solo notas que tu piel está más seca de lo habitual. Ajusta tus hábitos para hidratar tu piel a través del consumo mayor de agua y el uso de cremas hidratantes. Ahora bien, si notas que otros síntomas acompañan la sequedad en tu piel, es mejor que acudas con tu proveedor para descartar tempranamente el hipotiroidismo. Número 10. Te sientes deprimido. La depresión es siempre un problema de salud que no debe tomarse a la ligera. De hecho, un desbalance hormonal es capaz de ocasionar síntomas de depresión, y la disminución de las hormonas tiroideas es un ejemplo de ello. La disminución del pensamiento y el habla, la disminución de la atención y la apatía, a menudo ocurren en el hipotiroidismo, y el diagnóstico puede confundirse con depresión común. Todavía no se sabe con exactitud el por qué ocurre esto. Sin embargo, en el 2015 se publicó un estudio en la revista Clinical Endocrinology, en donde se informó que al menos el 64% de las mujeres con hipotiroidismo y el 57% de los hombres con el mismo problema sufrían síntomas de depresión. Esto podría explicarse debido a la disminución de la energía y la motivación, que ocurre debido a la disminución de las hormonas tiroideas. Sin embargo, la buena noticia es que otro estudio demostró que los síntomas ceden, cuando se administra el tratamiento contra el hipotiroidismo. En el caso de la depresión, no tienes que esperar a tener más síntomas para ir al médico, ya que aunque tus niveles de hormonas tiroideas sean normales, es importante que trates tu depresión cuanto antes, sea cual sea la causa. Número 11. Tus latidos son más lentos. Quizá no todas las personas perciban este síntoma de la misma manera. Cuando una persona tiene los niveles de hormonas tiroideas por debajo de lo normal, la frecuencia con la que late el corazón se hace más lenta. Esto es algo que se conoce como bradicardia. Asimismo, es posible que notes otros cambios inusuales en la presión arterial. Es posible que algunas personas con hipotiroidismo presenten variaciones en el ritmo cardíaco. Estos síntomas cardíacos pueden además desencadenar síntomas secundarios, como debilidad, mareos y dificultad para respirar. Si bien, este síntoma es difícil de percibir, sin embargo, puede poner en peligro tu vida si no se atiende a tiempo. Número 12. Bocio. El bocio es lo que se conoce como el agrandamiento de la glándula tiroides. Puedes darte cuenta de este síntoma porque la glándula tiroides se hace visible como una hinchazón en la base del cuello. Cuando nuestra tiroides está sana, no podemos verla en nuestro cuello. Ahora bien, existen grados de bocio muy discretos, que quizá no sean tan claros a simple vista. Sin embargo, el bocio también puede acompañarse con síntomas como tos, ronquera y dificultad para tragar. Además, el bocio puede ocurrir con déficit o con exceso de hormonas tiroideas. Por lo tanto, cualquier aumento de tamaño en la parte anterior del cuello debe evaluarla con cuidado el médico. ¿Cómo se diagnostica el hipotiroidismo? Los síntomas que presenta son fundamentales para orientar al diagnóstico. Tu médico hará la correlación entre tus signos y síntomas y solicitará una serie de exámenes con los cuales pueda confirmar el diagnóstico. Tu médico te indicará exámenes de sangre para evaluar cómo está funcionando tu tiroides. Este solicitará una prueba de tiroxina, o T4, con la cual pueda establecer el diagnóstico de hipotiroidismo, cuando los niveles obtenidos se encuentran disminuidos. También tu médico solicitará una prueba de hormona estimulante de tiroides, la cual medirá la cantidad de hormona TSH, la cual es responsable de estimular a tu tiroides para producir hormonas tiroideas. Con estos dos exámenes, tu médico podrá precisar si tienes o no hipotiroidismo y cuál es la causa más probable de tu hipotiroidismo. ¿Cómo es el tratamiento? Lamentablemente, hoy día el hipotiroidismo todavía es una enfermedad que no tiene un tratamiento médico definitivo. Sin embargo, existen medidas de reemplazo hormonal que son útiles para atenuar o desaparecer los síntomas. En algunos casos, el tratamiento debe ser tomado de por vida, pero los requerimientos de tus hormonas tiroideas no son siempre los mismos, por lo que las dosis de las hormonas es preciso ajustarlas para lo cual debes hacer tus controles anuales o semestrales, de acuerdo a tu caso en particular. Para ello, tu médico te indicará una hormona sintética como la levotiroxina, la cual está diseñada para funcionar de la misma forma en la que funcionarían tus propias hormonas tiroideas. Con esto, se ajustará tu metabolismo y restablecerán tus funciones orgánicas dependientes de hormonas tiroideas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan… ¿Cuáles son los 12 signos y síntomas del hipotiroidismo? ¿Cómo se trata y diagnostica? Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.